Ya hay historia, ya hay historia, el maquiavélico, el maquiavélico, el maquiavélico, el maquiavélico Esa tal brota en la vida, super encendida, pa' que venlo tal y va que no somos los mías Lízate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me agrícó, como a ver pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Lízate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me agrícó, como a ver pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Algo lo da y suda, suda, algo va a quedar, no le importa na' Ser brillo de coñada que la hizo estallar, ser brillo de tequila, de muerta, muyquila Juntos sus amigas y un par de margaritas, echando, vacilando y la mano de la Lízate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me agrícó, como a ver pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Lízate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me agrícó, como a ver pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Está escuchando, Mackie Rex, Don Omar, King of King, los mejores Ella es la mía, ella es la de ella, centella, presión, dale otra botella, se nota que se faja, gota de sudor le baja, ventaja, tengo logia, ella relaja, dale chiquitita, desde ahora que me voy ahorita, pégate, pégate para sentir tu piel suavecita, ahí na' más Voy a hacerle la sillita, de alborotas y suda, suda, a todas que vas, no le importa na' La amante, muchacha, quiere que el agua haya alante y camina, ha sido en la tierra de gigantes, otra nota, pero yo no te engancho loco a otro coñante y la margarita y el balance No se nota, chequea como se agota, 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 es pura calentura dura, pura soltura en esa cipura y sube la temperatura Está bailando, no se nota, chequea como se agota, 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 es pura calentura dura, pura soltura en esa cipura y sube la temperatura Esa tal dora, está en la de ella super encendida, tras que ve flota, le vas con correr por la mía Esa te piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me arico, vos va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Esa te piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea y aunque tú me arico, vos va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Te resultas de parte de Nativa Music, King of Kings, Don Omar, Mackie Rines, Jai Tolley, Sencillo, Somo Genio Nativa Music, se te soltaron los indios ¡Suscríbete al canal!